Este es un tema que no debe manejarse políticamente, este es un tema que debe manejarse estrictamente dentro de un esquema de política pública, que no tiene que ver nada con un proceso político, pero cuando se definen esas políticas, pues precisamente sacan los esquemas políticos y se define una política con toda claridad, seriedad y responsabilidad y profesionalismo para que se le garantice a nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, programas tan importantes como el de la nutrición, entre otros.